Muchos me preguntan que a dónde se ha ido Y yo le respondo que sigue conmigo Abrazo la idea de que aún vivía aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora el dolor es grande No existen palabras para consolar En realidad me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un letal recuerdo Ella está en mi todo, es en mi almohada Es el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el igual Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a negar Porque permitió que la marada está formal Pero ¿de qué es lo que vamos a hacer? Yo que le entregué todo sin medida Que visualicé mi mundo en su vida Vivo con la angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón cerco Negado a olvidarla Ella está en mi todo, es en mi almohada Es el perfume que dejó en mi cama Es el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el igual Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a negar Porque permitió que la marada está formal Si me iba a negar Porque permitió que la marada está formal Pero ¿de qué es lo que vamos a hacer? ¡Vamos! 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 Y yo le respondo Que sigue conmí Abrazó la idea De que aún vive aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora, el dolor es grande No existen palabras para consolarle En realidad me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un de tal recuerdo Ella está en mi todo, está en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada espacio de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me da una gracia, vida no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió que la marada está formal Yo que le entregué todo sin medida Que visualicé mi mundo en su vida Vivo con angustia de amar a quien no me ama Y un corazón cerco negado a olvidar Ella está en mi todo, está en mi almohada Es el perfume que dejó en mi cama Es el reguero de mi habitación Está en cada espacio de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me da una gracia, vida no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió que la marada está formal Si me iba a dejar Porque permitió que la marada está formal No, 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 no